¡Hola Socráticos! Bienvenidos al nuevo capítulo de BlaBlaGuitarrístico. ¿Y por qué tengo que hablar así? Porque así hablan todos los youtubers, pues ni que hablar como los youtubers. Pero hablan como los weones los youtubers, yo quiero hablar como yo nomás. Bueno, hablan como vos nomás, entonces, ¿qué me decís a mí? Habla, hace la wea que queráis. Sí, pues voy a hablar como yo nomás, pues qué tanta wea, yo hablo como quiero, sí, eso voy a hacer. Hace tiempo que no hacíamos un capítulo de BlaBlaGuitarrístico y no nos poníamos a conversar acá de la guitarra. Hoy día voy a hablarles en detalle o lo más en detalle posible. Vamos a hablar de los mástiles de guitarra eléctrica, ¿ok? El mástil de la guitarra es un componente súper importante en la guitarra. Quédate hasta el final del video porque te voy a mostrar un truco del por qué el mástil es tan importante en la guitarra. Y vamos a comenzar por el mástil mismo. Los materiales. ¿De qué está hecho el mástil? Generalmente están hechos, bueno, de madera. Los mástiles de guitarra, para guitarra eléctrica, generalmente están hechos de arce. Te vas a encontrar con un montón de guitarras que lo principal, lo que más se usa, digamos, en la industria, etcétera, etcétera, es el arce. O también en inglés maple. Pero como nosotros hablamos español, les voy a hablar en español. Se llama arce el árbol con el que hacen los mástiles de guitarra. También hay otras maderas que se usan para los mástiles de guitarra, como caoba, buvinga, ébano, padauk, que es palo rojo, se llama, granadiño brasileño, que se está usando mucho hoy día, que se llama pau ferro, zapelli, entre otras. Voy a ir poniendo acá al lado, aquí. Voy a ir poniendo ahí algunas imágenes seguramente con algunas medidas y algunas cosas para que vean de lo que estoy hablando en realidad. Bueno, el mástil, qué importancia tiene el mástil? Es la comodidad de tu mano izquierda, cómo se posiciona en el mástil y sobre todo tu dedo pulgar y cómo rellena tu mano, digamos, el mástil. Hay gente que le gustan los mástiles gruesos, hay gente que le gustan los mástiles más delgaditos, hay otros que gustan los mástiles más tableados, etcétera. Y para eso hay distintas formas. Los mástiles tienen una forma. Generalmente va a depender de la marca en todo caso. Cada marca tiene, le asigna distintos nombres a las formas que tiene el mástil. Me refiero a la forma que tiene el mástil por detrás, por donde nosotros tomamos el mástil. Las formas más comunes que se usan son en forma C, hay otra que se llama C moderna, hay otra que se llama D, que podría ser la que utilizan las guitarras, que son guitarras más pisteras, podríamos decirla, o para solistas, como la guitarra Iván. También hay en forma de U, en forma de V y en forma de V pronunciada. Y ahora último, yo he visto en varias guitarras, sobre todo hay algunas Fender de gama un poco más alta y una Charvel. Charvel también tiene, no necesariamente de gama alta, hay una Charvel mexicana que vienen con los mástiles compuestos. ¿Qué es lo que es el mástil compuesto? Es un mástil que comienza, por ejemplo, tiene una forma de C y se va a medida que tú vas subiendo en el mástil hasta los trastes más altos, se transforma en D, en forma de V. Así es que son mástiles compuestos. Son súper cómodos. Yo tengo una guitarra que tiene un mástil compuesto y son cómodos. En general, aquí voy a hablar sobre mi experiencia en mástiles. Yo no soy muy... En realidad yo soy bien bruto para tocar, la verdad, porque... Bueno, no sé si será bueno o será malo. Bueno, en realidad para mí es bueno, porque no soy tan quisquilloso con los cambios de mástiles. Me acomodo rápidamente a un mástil o a otro. Nunca he encontrado un mástil que yo diga, no puedo tocar con esta guitarra, imposible. Pero hay guitarristas que son mucho más exigentes en ese aspecto y necesitan un mástil que tenga una medida exacta. Incluso muchas veces yo no me doy cuenta de que son mástiles de distinto grosor o distinto... Bueno, a veces sí me doy cuenta, otras veces no. Pero es difícil decirlo porque a veces un milímetro de ancho del mástil o un milímetro de espesor hace la diferencia y tú se... Por lo menos lo que me pasa a mí es que yo siento de que el mástil es distinto, pero no sé si está más ancho, si está más estableado. Pasan distintas cosas, sobre todo con estos dedos. Anular. Cuando uno dobla la mano y toma el mástil. A veces el anular toca esta parte del dedo. Toca abajo y en otros mástiles no ocurre eso. En general yo, bueno, no soy tan exigente con la forma de los mástiles. Con un mástil en forma C o C moderna, para mí está... Está súper bien. Los mástiles más cómodos que he visto en general... Bueno, como dije, para mí no es tan complejo entre un mástil de una Fender y un mástil de una Ivane, por ejemplo. Pero el mástil de la Ivane es un mástil súper cómodo. Súper cómodo. Lo que llaman mástiles rápidos. El mástil de Ivane es mástiles rápidos. Son mástiles como para Shredders. Para tocar harto sol o para solistas en general. Vamos a hablar de distinto... de las distintas partes que tiene el mástil. Lo que no voy a hablar es de las clavijas. Ni tampoco del alma del mástil. Pero voy a hablar, por ejemplo, de los trastes. Los trastes. Hay tres grupos principales de trastes. Hay varias medidas de trastes. ¿Qué son los trastes? A lo mejor muchos de ustedes no saben. Los trastes son ese fierrito que divide a la guitarra en distintos espacios. En 22 espacios, 21 espacios, 24 espacios, guitarra eléctrica estamos hablando. Esos fierritos que uno ve que dividen la guitarra se llaman trastes. No sé si en otros países tendrán otro nombre. No lo sé. Pero existen tres grupos, tres grandes grupos de medidas de trastes. Son distintos grupos porque hay unos rangos de distintas medidas. No es que sean tan exactos las medidas. No es que existan tres medidas. Existen varias. Pero básicamente son tres. Los trastes que existen son... Podríamos comenzar con el low-wide. Se utiliza harto para quitar la rítmica. Generalmente son trastes pequeños. Pequeños en cuanto a altura. Son súper bajos y son súper delgaditos. Las guitarras antiguas ocupaban de ese tipo de trastes en el jazz. Por ejemplo, la Rickenbacker. Creo que esas guitarras todavía utilizan ese tipo de trastes delgados. Y se utiliza más como para eso, para quitar la rítmica. Porque es más fácil hacerlo acorde, etcétera. Se supone, o sea, teóricamente, digamos. Porque yo realmente tomo una guitarra y no noto tanta diferencia en que me cuesta mucho más en hacer un acorde con una o con otra. Lo único que sí noto la diferencia es cuando tomo una guitarra acústica del tipo español con cuerdas de nylon. Ya. Eso es un animal completamente distinto a una guitarra eléctrica. Y hacer algunas posturas hace la diferencia en una guitarra del tipo española. Pero no estamos hablando de ese tipo de guitarra. Estamos hablando de guitarra eléctrica. Creo que la diferencia de los tamaños de trastes o en la forma del mástil son tan mínimas y tan sutiles que para mí son prácticamente despreciables. Después están los Medium Jumbo, que son los estándar, que casi todas las guitarras traen de esos. Casi todas, no todas. Yo tengo una guitarra que tiene Medium Jumbo, que son los estándar. Son trastes, Medium Jumbo. Son trastes un poco más grandes. Son más anchos y más altos que Low Wide. Y en tercer lugar tenemos los Jumbo. El Jumbo se supone que es el traste más grande que hay. Son trastes obviamente altos y más gruesos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la diferencia entre tener un traste, por ejemplo, Low Wide versus el Jumbo que es el más grande? Hay guitarristas que, por ejemplo, les molesta que sus dedos toquen la superficie del diapasón de la guitarra. El diapasón es donde nosotros ponemos los dedos donde está el espacio donde tocamos la guitarra. Entonces les molesta eso. Les molesta, por ejemplo, para hacer Vents, para hacer Slides, etcétera. Por eso los trastes Jumbo están pensados como para guitarristas solistas o para Shredder, en donde va a ocupar harto Vents, va a hacer Slides y tipo cosas así. Y no tanto acorde, sino que para harto solo. Está pensado así, entre comillas. Igual no quiere decir que si tú tienes una guitarra con trastes Low Wide no puedes hacer solos en eso. Igual se puede. No tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, está pensado como para eso, pero igual podría ser un solo con hasta con un palo y un alambre. Le ponía así un solo guitarra. Entonces los Jumbo están pensados como eso. ¿Qué es lo que ocurre físicamente en la guitarra en los trastes? Ocurre que entre un traste y otro hay una cuerda, así. Aquí está un traste y acá está el otro traste. Y la cuerda está suspendida acá. Y la madera está acá. Si la madera está, o sea, si el traste es muy bajo, va a quedar aquí y la cuerda va a quedar casi tocando la madera. Entonces cuando uno pulsa con el dedo, obviamente va a tocar la madera. Mientras más alto el traste, va a quedar la cuerda más alta, obviamente. Entonces cuando tú presionas esa cuerda, resulta que el sonido comienza a generarse en el momento en que la cuerda se presiona contra estos dos trastes, no contra la madera. Estoy poniendo, exagerando ahí. Por ejemplo, existen guitarras que son escalonadas, que tienen el diapasón escalonado, para de esa forma hacen un espacio más grande. Y tú lo único que hace es pulsar la cuerda y la cuerda queda apretada entre los dos trastes. No queda apretada en el diapasón, no queda tocando el diapasón de la guitarra. Entonces los trastes jumbo es como que tratan de hacer un poco eso. Entonces es más fácil hacer vent, es más fácil. Además, aplican menos fuerza para para pulsar la, para que te suene la cuerda, etcétera, etcétera. Es entre comillas para los solistas. Se gastan menos también, o sea, demoran más en gastarse los trastes jumbo. Así es que eso. A ver qué más puedo hablar de los trastes. Los trastes materiales. Los trastes están hechos, son metálicos, obviamente, pero están hechos de una aleación. Generalmente, o la mayoría de los trastes de la guitarra están hechos con una aleación de níquel, mezclado con otros metales, que puede ser cobre, níquel plata, níquel acero. Hay algunos trastes que ahora último han estado saliendo, están bien de moda, que son de acero puro, que son mucho más duros y no se te van a gastar prácticamente nunca, pero tienen otro sonido. Ojo con eso. El sonido de la guitarra cambia dependiendo del material de los trastes. Ahora, ¿qué tanto cambia? Yo no tengo la menor idea porque no tengo ninguna guitarra contraste de acero puro, pero dicen que suena más metálico. Yo no lo sé. Es importante recalcar esto, cualquier cosa que tú cambies la guitarra, componente que cambies, que tenga una guitarra con un componente y con otro componente de otro material, va a hacer de que cambie el sonido de tu guitarra. Aunque sea un poco, aunque sea un pelo, pero va a hacer que cambie el sonido de la guitarra. No tengas duda en eso. Ahora vamos con el diapasón. El diapasón es donde ya están puestos los trastes de la guitarra y es donde uno pulsa la cuerda. Los diapasones tienen varias características de varios materiales. Hoy día están saliendo principalmente, hay dos materiales con los que más se hacen. Los diapasones de guitarra que son arce o maple y palo rosa o rosewood para los gringos. Esos son los dos principales materiales que se utilizan para el diapasón de la guitarra. Pero también existen varios otros como el wenge, buvinga, ébano, nuevamente el granadino brasileño o pau ferro y otros que yo no conozco realmente. Hay hartos materiales que se pueden usar. ¿En qué influye eso? ¿Influye en el sonido? Sí, influye, pero tengo guitarras con palo rosa y con diapasón de palo rosa y con diapasón de arce. Y la verdad es que la diferencia no es tan grande. No es tan grande la diferencia entre entre un diapasón y otro. Ahora, los puristas te van a decir que sí, hay mucha diferencia entre palo rosa y el arce. Pero bueno, si quieren realmente atreverse a decir eso, les voy a dejar abajo en el un link en la descripción, en donde hay un amigo que hace un blind test, un test así acá, para que tú escuches el sonido de una guitarra. Dos guitarras exactamente igual, pero una con el diapasón de ébano, no de ébano, con el diapasón de arce y la otra con el diapasón de palo rosa. Te dejo el link en la descripción. ¿Qué más se puede decir del diapasón? Más que nada es eso, son los materiales, digamos. Ah, las medidas de los radios. Ah, los radios es lo que vamos a hablar ahora. Los radios del diapasón de la guitarra. ¿Qué es el radio? No es una radio, ¿ah? Muchas veces puede que tú hayas escuchado el radio del diapasón de la guitarra. A ver, ¿quién me está hablando aquí? ¿Qué es lo que es el radio del diapasón? Es algo súper fácil. Es tan fácil que una imagen vale mil, una imagen vale más de mil palabras. Ahí les dejo la imagen. Los diapasones de la guitarra no son planos, son medios curvos, así. Esa curvatura es una porción de una circunferencia. Cuando hablan del radio, es el radio de esa circunferencia. Para que no se enreden, lo único que tienen que saber es que cuando tú ves la descripción de la guitarra que quieras comprar o lo que sea, el radio está medido en pulgadas. Mientras mayor sea el radio, el diapasón va a ser más plano. Por ejemplo, las medidas más comunes tenemos 7.25 pulgadas, 9.50 pulgadas y 12 pulgadas. El diapasón de 12 pulgadas es más plano que el diapasón de 7.25. La teoría dice que es más fácil hacer los acordes en diapasones que son más curvos y que es más fácil hacerlos solos en los diapasones que son más planos. En guitarras como Ivánez, sus diapasones son planos, son súper planos, son radios súper grandes de 12 o de 14, qué sé yo. Hay distintas medidas. Y en las Fender son los radios más pequeños. Entonces, son más curvos los diapasones. Pero por eso se dice también que es más difícil hacer. Muchas veces es posible que tú escuches de que es más difícil tocar en una Stratocaster los solos. Por eso no hay tanto Shredder, entre comillas, que esté tocando Fender, Stratocaster. En cambio, es más fácil en una Ivánez, ponte tú que tiene el diapasón más plano. Por ejemplo, algo que ocurre con los Vents. Cuando tú tienes un diapasón muy curvo, cuando haces un vent, como es curvo, va a chocar con la cuerda de arriba y choca con los trastes, con la curvatura. Y eso hace de que no tenga el mismo sustain. Si tú tienes un diapasón más plano, el vent va a durar más y es más fácil hacer el vent que en un diapasón más curvo. Esa es como la explicación del diapasón, en realidad. Si no le queda alguna cosa clara, me lo dejan abajo en los comentarios. ¿Quieren saber por qué el mástil es tan importante en la guitarra? ¿Quieren? 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 Entonces suscríbete. ¡Suscribirse los hace felices! Ya, miren, les voy a mostrar. Bueno, este es un mástil de guitarra. Se lo presento. ¡Tarán! ¿Por qué es tan importante el mástil de la guitarra? Yo les voy a mostrar por qué. El mástil de la guitarra es lo que más resuena, lo que más vibra en una guitarra. ¿No se han preguntado ustedes por qué el afinador lo ponemos en la paleta de la guitarra y no lo ponemos por acá, por ejemplo? Bueno, aparte que esta parte es más gruesa, pero siempre se pone en la paleta de la de la guitarra. Pero es lo que más resuena, miren. Por ejemplo, acá tengo una mesa. No se alcanza a ver. Acá tengo una mesa y escuchen. No se transmite tanto el sonido desde la guitarra, desde el cuerpo a la mesa, al escritorio en realidad. Mira, es de madera el escritorio, ojo. Pero miren lo que ocurre con el mástil. Resuena todo el escritorio. Es como que estuviera transmitiéndole todo el sonido al escritorio. No ocurre lo mismo con el cuerpo, porque el cuerpo es más denso, la madera es más gruesa, etc. Igual se transmite, pero no tanto. Ven, 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 ven. Y eso es todo lo que tenía que contar hoy día. Así es que te dejo algunos links de la descripción y nos vemos en otro capítulo. Tengo que irme ya. Chao. En los mástiles, va, en los mástiles, me da con hablar de los mástiles, con chatumani. Ya, ehm...